Vamos a empezar con esta diapositiva que ya todos conocen sobre que la enfermedad de Crohn es una enfermedad progresiva con daño holístico y que te da una ventana de oportunidad. Si tú diagnosticas temprano la enfermedad, probablemente si la diagnosticas aquí, la intervienes aquí, vas a evitar que ese paciente a futuro te haga estenosis, te haga fístulas, te haga otra cirugía, te vuelva a hacer estenosis y lo cual va a configurar un daño acumulativo considerable en estos pacientes. Y miren esta actualización reciente. Esta actualización reciente habla de que el riesgo de cirugía abdominal mayor en enfermedad de Crohn a 10 años es alrededor de un 39% de los pacientes, lo cual es bastante, ¿no? O sea, de 100 pacientes, 40 van a estar operados después del diagnóstico de la enfermedad de Crohn. Pero a un año aún así es 18% y a 5 años eso es un 28%. Por lo tanto, es una enfermedad progresiva que hay que tener en cuenta. Y lo otro más serio, se puede llamar así, es que la segunda cirugía abdominal mayor en estos pacientes a 10 años, o sea, los que se operan la primera vez y vuelven a operarse, casi que un 31%. O sea, de 10 pacientes que se ha operado, 3 terminan operándose otra vez a 10 años. Por lo tanto, es una enfermedad bastante progresiva. Pero también hemos visto que cuando hay cicatriación endoscópica en pacientes con enfermedad de Crohn se asocia con remisión clínica. De ahí el objetivo de lograr cicatriación endoscópica en pacientes con enfermedad de Crohn es algo ideal. Los pacientes que logran cicatriación endoscópica tienen 2.8 veces más de tener remisión clínica que los pacientes que no logran cicatriación endoscópica de la muerte. También los pacientes que logran cicatriación endoscópica en enfermedad de Crohn van a tener menos riesgo de cirugía a largo plazo, 2.2 veces más, aunque miren qué pasa por el 1. ¿Qué pasa en colitis ulcerativa? Colitis ulcerativa también es una enfermedad progresiva. Antes nos decían, no, que los pacientes con colitis ulcerativa son más fáciles, son más leves que pacientes con enfermedad de Crohn. Y no, normalmente tenemos pacientes con colitis ulcerativa que te pueden, pues, mejor dicho, o sea, bien difíciles como pacientes con Crohn que pueden ser leves. Pero no necesariamente porque sea Crohn es más difícil o porque sea colitis ulcerativa es más leve. Acá tenemos también la ventana de oportunidad que si tú intervienes temprano a los pacientes con colitis ulcerativa acá, vas a evitar o si logras lo que vamos a denominar ahorita el clearance disease, que nos hablaba Natalia el primer día en el simposio con Taqueda, aquí vemos, por ejemplo, que si esto progresa, va a haber ya cambio de la mucosa, va a haber extensión de la enfermedad, va a haber disfunción anorrectal que es muy frecuente y la doctora Janice siempre nos ha dicho que ve mucho disfunción anorrectal en pacientes con, sobre todo con proctitis ulcerativa. Va a haber estenosis que no necesariamente tenga que ser en Crohn, va a haber cáncer colorectal y muchos de estos pacientes pueden terminar en colectomía. Miren acá, alrededor de un 30% de los pacientes que tienen solamente proctitis van a progresar a colitis izquierda o colitis extensa. La tasa de recaída a los 10 años en pacientes con colitis ulcerativa en promedio es de un 60-80%, tasa de hospitalización entre un 39 y un 66%, tasa de colectomía alrededor de un 10% a 10 años y a cáncer, por ejemplo, 2 a 7% a 30 años de estos pacientes pueden tener cáncer colorectal y alrededor de un 50% van a requerir esteroides. También se ha visto que en pacientes en esta revisión sistemática, los pacientes que logran cicatrización endoscópica tienen más chance de tener remisión clínica en colitis ulcerativa, o sea, el que está con mucosa cicatrizada tiene 4.5 veces más chance de estar en remisión clínica comparado con aquellos pacientes que no logran cicatrizar la mucosa. Adicionalmente, los pacientes en esta misma revisión sistemática que logra cicatrización endoscópica tienen menor riesgo de realizarse colectomía, por lo tanto, es deseable lograr cicatrización endoscópica en estos pacientes. Recientemente, bueno, hay un estudio del Dr. Barreiro donde él dice que, acá está el estudio del Dr. Barreiro, pero en general en esta revisión sistemática dicen que tener un Mayo Score versus tener de 0 versus Mayo Score de 1, lo que tiene un Mayo Score de 0, la verdadera cicatrización endoscópica, es menos riesgo de recaída que el que tiene Mayo Score de 1. También se ha asociado que los pacientes que persisten con actividad endoscópica en colitis ulcerativa tienen más riesgo de cáncer colorectal, 3.5 veces más en esta revisión sistemática. Y todo esto que hemos visto en pacientes que logra cicatrización endoscópica ha evolucionado un poco en cuanto a las metas de tratamiento tanto en colitis ulcerativa como en enfermedad de Crohn. Hacia 1942, todo el mundo decía, no, que el paciente me mejore clínicamente. Posteriormente, al 65, la meta era que hubiese remisión clínica, o sea, que el paciente no tuviera síntomas. Posteriormente, hasta 2011, se habla ya de remisión endoscópica, probablemente remisión biológica, como hablaba el Dr. Regueiro, con respecto a la calprotectina por encima, por debajo de 150, para que se asocia con Mayo 0. Y hoy en día se está hablando de remisión histológica. No necesariamente tenemos que llegar a la remisión histológica, como acaban de decir, pero pues es un objetivo terapéutico que uno también le podría apuntar. Entonces, todos estos datos que les he mostrado, lo que ha impulsado es que hayan consenso de experto para ver cómo se debe manejar la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, inicialmente, si uno tiene un paciente con enfermedad activa, mide riesgo individual de cada paciente. Si es de mal pronóstico, si es de buen pronóstico, y dependiendo de eso, pues, inicia tratamiento. El objetivo inmediato debe ser que ese paciente responda sintomáticamente, que mejore sintomáticamente. El objetivo intermedio debe ser que normalice la PCR, disminuya la calprotectina fecal, pero que ya esté en remisión sintomática. Esto se puede lograr en un mes, esto entre dos y cuatro meses, según el STRIP. Pero a largo plazo, lo que se quiere es, por los beneficios que tiene la cicatrición endoscópica, que el paciente cicatrice la mucosa. Que normalice su calidad de vida, como vamos a ver más adelante, que no tenga discapacidades y es un niño que crezca normal. Lo que se mencionaba anteriormente, considerado, pero todavía no son objetivos formales, cicatrización transmural en enfermedad de Crohn, ya mencionábamos, con ultrasonido, con enteroresonancia, o cicatrización histológica en colitis ulcerativa. Ahora, si tú no alcanzas estos objetivos, respuesta sintomática, remisión sintomática, cicatrización endoscópica, probablemente te tengas que devolver y optimizar la terapia que ya usaste en los pacientes. Voy a insistir un poco en la clasificación histológica porque estoy de acuerdo en que no es un objetivo que tengamos que tener todos los pacientes de oncolitis ulcerativa, pero yo sí creo que nosotros, como gastroenterólogos, tenemos que ponernos de acuerdo con los patólogos de nuestros hospitales para que nos den cuál es la actividad histológica de un paciente de oncolitis ulcerativa. No nos cuesta más, todo el tiempo estamos haciendo endoscopia o colonoscopia a estos pacientes con oncolitis ulcerativa y simplemente que en la biopsia, así sea para tamizaje, tamización de cáncer colorectal, no reporten qué actividad tienen. Yo personalmente, pues, ya vimos que hay calificación de G. West, hay calificación de Robarts. Yo personalmente, en mi hospital, usamos el índice histológico de Nancy. Nuestro patólogo reporta este índice histológico y nos dice si es grado 4 cuando hay ulceración, como pueden ver acá que no hay epitelio. Si es grado 3 cuando el infiltrado es agudo, básicamente cuando hay infiltrado agudo, piensen siempre en neutrófilos. Cuando hay grado 2, el infiltrado de neutrófilo es leve. O cuando es grado 1 o 0, cuando el infiltrado es crónico inflamatorio. Eso es importante que nosotros lo conozcamos porque si le exigimos al patólogo que nos diga qué tipo o qué actividad histológica tiene el paciente, tenemos que saber qué es lo que nos está diciendo. ¿Por qué creo que es importante saber? De pronto, no que sea un objetivo formal en todos los pacientes, pero ¿por qué es importante saber si el paciente tiene actividad histológica o no? Porque aquellos que aún teniendo remisión endoscópica, pero persiste la actividad histológica, estos pacientes tienen 2.4 veces más chance de recaída comparado con pacientes que logran remisión histológica. También es importante que la remisión histológica se asocia con menos chance de los que tienen actividad o inflamación histológica tienen 2.6 veces más chance de riesgo de cáncer colorectal comparado con aquellos pacientes que no tienen actividad histológica. Recientemente, esta publicación de Danés, el doctor Barreiro también publicó algo recientemente de esto, se habla del término clear and disease. Clear and disease en colitis ulcerativa quiere decir que además de la remisión clínica, o sea, el paciente está sintomático, que además de que el paciente tiene cicatrización mucosa, ¿cierto? Este también tiene histológica. O sea, el término cicatrización mucosa no es cicatrización endoscópica. Para hablar de cicatrización mucosa, tienes que tener cicatrización endoscópica y cicatrización histológica, las dos cosas. Entonces, cuando uno tiene clínica cicatrización mucosa, ya habla de clear and disease en colitis ulcerativa. Un objetivo a mucho más largo plazo, más largo plazo que la cicatrización histológica, va a ser la cicatrización molecular, donde básicamente se van a determinar qué interleuquina, que haya de pronto disminución de la liberación de anti-TNF, de interleuquina 23, en fin, pero ya eso es un objetivo a mucho más largo plazo. ¿Y si sirve el clear and disease en colitis ulcerativa? Claro, este estudio de D'Amico encontró que aquellos pacientes, miren, acá, punteados, los que lograron clear and disease, tuvieron menor tasa de hospitalización con los que no tenían clear and disease y estos pacientes, fueron un estudio con casi 400, casi 500 pacientes y los pacientes que lograron clear and disease tenían menos cirugía que los que no lograron clear and disease. Pero, a veces nos preocupamos por el clear and disease, la cicatrización histológica, la cicatrización mucosa, pero, ¿qué dicen los pacientes? Este es un estudio bien interesante, publicado por David Rubin hace un año, donde entrevistaron a pacientes y médicos sobre qué opinaban de las metas de su enfermedad. Y miren qué interesante, en pacientes con enfermedad de Crohn, la mayoría de los pacientes respondió y los médicos que lo que querían era que su calidad de vida mejorara, que probablemente reducir las necesidades de esteroides, sí, pero no era lo que más le importaba. En colitis ulcerativa, 36% de los médicos y 31% también quiere que su calidad de vida mejore. Que confirmación histológica endoscópica, muy poquitos, ¿no? Acá en los pacientes en colitis ulcerativa, solo 3%. Por lo tanto, este es el objetivo a futuro. Normalmente, hemos visto estas gráficas de tratar temprano la enfermedad, evitar la progresión, pero nos olvidamos de muchas cosas adicionales que el paciente sufre, como son la ansiedad, como son depresión, como son de que el paciente no trabaje, que el paciente no vaya a su colegio, que el paciente no tenga buenas relaciones interpersonales por la enfermedad, que el paciente tenga disminución en lo que se llama el miedo a comer, o sea, calidad de vida asociado al miedo a comer, y son cosas importantes que al paciente de pronto le preocupan más de que tenga cicatrización mucosa o que tenga cicatrización endoscópica. Por lo tanto, uno de los objetivos del Future IBD, de ese encuentro que tuvimos, es que simplemente, no solamente miremos el tratamiento óptimo de la inflamación. Obviamente hay que monitorear, ya nos van a hablar de eso, obviamente hay que tener un diagnóstico pronto, pero también que hablemos de lo que hoy en día se está llamando el emotional healing, o sea, cicatrización emocional o psychological healing, también se dice, donde tenemos que monitorear y tratar todo lo que impide que el paciente se sienta bien. Para concluir esta primera parte, la colita ulcerativa, al igual que la enfermedad de Crohn, son enfermedades progresivas, las dos son, progresan si no las tratamos temprano, con ventana de oportunidad para un tratamiento adecuado, la cicatrización endoscópica, histológica en colita ulcerativa y transmural en enfermedades de Crohn son objetivos deseables, aunque no siempre logrables. Los objetivos terapéuticos en enfermedades de inflamatorio intestinal están cambiando y es necesario tratar más allá del control de la inflamación, o sea, tener en cuenta también la parte emocional del paciente. Y dentro del objetivo de tratamiento debe tenerse en cuenta, prevenir, reducir complicaciones de la enfermedad inflamatoria intestinal y restablecer también el impacto de la enfermedad en la calidad de vida del paciente. Muchas gracias. La autora Diana Parra nos va a hablar de monitoreo, nuevas técnicas de monitoreo y nuevos tratamientos en enfermedad inflamatoria. Bueno, dando continuidad a este manejo holístico de la enfermedad inflamatoria intestinal, teniendo en cuenta lo que Fabián planteó de las metas terapéuticas que debemos cumplir, pues tenemos unas herramientas de monitoreo para poder determinar si logramos estas metas terapéuticas. ¿Cuáles son entonces estas estrategias de monitorización que existen en enfermedad inflamatoria intestinal y cuáles utilizamos en la práctica clínica? Aquí les quiero resumir cómo tenemos estrategias clínicas, que son la clinimetría, que usualmente usamos en los pacientes, como son en colitis ulcerativa al mayo-score, en enfermedad de Crohn, el Harvey-Bratchwell o el CEDAI. Tenemos también las estrategias bioquímicas que usualmente tomamos PCR, BCG, calprotectina fecal. Tenemos las endoscópicas y radiológicas y por supuesto, teniendo en cuenta estas metas a futuro, también tenemos una forma de monitorizar de manera histológica. Entonces quiero dividir esta forma de monitorización en dos formas, no invasivos e invasivos. Entonces invasivos está la endoscopia y por supuesto la histología, porque ya lo podemos tener como un biomarcador invasivo, teniendo en cuenta estas metas a largo plazo, en las que cada vez más nos van a exigir que podamos tener una curación histológica. Y tenemos los no invasivos, que son los score clínicos, los marcadores serológicos, fecales y los estudios de imagen que no son invasivos. Es importante que tengamos en cuenta que en toda esta estrategia de 3 to target para el control de la enfermedad, tenemos estas herramientas de monitoreo disponibles. Entonces cuando empezamos a exigir que el paciente esté en remisión clínica, tenemos los score clínicos, posteriormente los biomarcadores serológicos y luego a través de estas técnicas de imagen y de endoscopia debemos llegar a una remisión profunda del paciente y la idea es poder llegar a modificación de la enfermedad, que es lo que se propone actualmente. Pero como lo decía Fabián, ahora este manejo holístico no solamente incluye que yo logre metas terapéuticas, en el manejo holístico de los pacientes es muy importante la opinión del paciente y no solamente la opinión con respecto a qué molécula le voy a iniciar, sino también saber en qué se siente cómodo en cuanto a su monitoreo, porque nosotros enviamos exámenes de sangre, resonancias, colonoscopias y a veces nunca le preguntamos al paciente si se siente cómodo con estas estrategias. Entonces, en este estudio podemos observar cómo se ve la utilidad y la aceptabilidad de los pacientes con respecto a las herramientas para monitoreo. Entonces, como vemos aquí, obvio, la colonoscopia es muy útil y ellos lo saben, pero podemos observar cómo ellos aceptan de manera mucho más frecuente los estudios no invasivos como son el ultrasonido intestinal y por supuesto los estudios con toma de muestras de sangre. Entonces, empecemos con los invasivos. Tenemos la iliocolonoscopia, es nuestra herramienta gol estándar, es la mejor forma que tenemos de poder monitorizar al paciente porque podemos evidenciar de manera directa la mucosa y tomar muestras y ella nos permite también hacer diagnósticos diferenciales, evaluar la actividad de la enfermedad, evaluar si hay complicaciones, determinar pronóstico, por supuesto, hacer seguimiento de cáncer colorectal. Sin embargo, tenemos todavía unos retos en cuanto a este estudio invasivo para monitorizar los pacientes. Todavía hay mucho desacuerdo con respecto a la evaluación endoscópica de los pacientes que tienen alteraciones endoscópicas segmentarias en cuanto a la clasificación de las lesiones anales, de las estenosis y tenemos unos retos que los hemos discutido desde el día de ayer en los pacientes con colitis ulcerativa como son los pseudopólipos que a veces los quitamos, no los quitamos, aumentan el riesgo de cáncer o no. Asimismo también con los, si debemos usar los scores o debemos describir las lesiones por cuenta pues de cada endoscopista. Entonces, la invitación es que cada vez usemos más los scores endoscópicos porque en nuestra realidad el paciente puede tener una colonoscopia con un gastroenterólogo luego con un coloproctólogo luego con otro gastroenterólogo y la idea es que podamos unificar el lenguaje que ponemos en los reportes de endoscopia. Entonces, ¿por qué son importantes? Porque nos ofrecen una evaluación estandarizada de la extensión y la severidad. Es más objetivo usar un score que usar una descripción porque para usted leve puede ser algo y para otro gastroenterólogo puede ser moderado. Permite comparación y evaluaciones de los tratamientos de manera estandarizada y tenemos definiciones más claras que las usamos con estos scores que tenemos en las aplicaciones para poder definir la actividad y la extensión. La idea es que usemos scores validados tenemos una enfermedad de Crohn el CD y el CCD que son muy bien muy buenos y reproducibles tenemos el Mayo Score que en Colombia es con el que más nos sentimos como es más práctico es más fácil para cada uno de nosotros sin embargo si usted utiliza el 6 o el Mayo la idea es que la invitación es usar siempre con el que usted se sienta más cómodo y para poder usar el mismo score en todos los reportes y por qué es importante la curación de la mucosa porque esta forma de monitorización invasiva es importante porque la imposibilidad de lograr esta curación mucosa o este dígamelo endoscópico porque Fabián ya habló de este Clear and Disease en el cual se incluye la histología aquí solo estamos hablando de remisión endoscópica se asocia con un mayor riesgo de recaída y hospitalización si no la logramos acá podemos ver en este estudio tres grupos en el cual el color claro el azul claro son los pacientes que tenían tanto remisión clínica como remisión endoscópica y vemos cómo estos pacientes tienen menores colectomías menor requerimiento de terapia inmunosupresora menores recaídas y hospitalización contrario con el grupo del azul oscuro que no tenían ni remisión clínica ni remisión endoscópica en quienes se ve de manera significativa el aumento de estos peores desenlaces en cuanto a la detección de displasia por supuesto la endoscopia es la mejor herramienta que tenemos para poder hacer tamizaje de cáncer colorectal que como ven en este metanálisis de Suiza los pacientes que tienen mayor extensión de compromiso endoscópico que tienen menor edad al diagnóstico y que tienen asociación con colangitis esclerosante primaria hacen más cáncer colorectal y quiero que vean como la endoscopia nos permite también ver algunos factores de riesgo para que tengamos mayor riesgo de displasia entonces cuando usted está haciendo la endoscopia de sus pacientes la presencia de pólipos posinflamatorios tiene un ORD 2.2 para aumentar el riesgo de displasia tener presencia de estenosis y si usted tiene un pouch ilioanal también el haber tenido previo así se tenga el pouch actualmente tener displasia previa o carcinoma previa si lo hayan resecado también aumenta el riesgo de que nivel de este pouch pueda generar lesiones displásicas pasamos a la histología que aunque no es una meta formal vamos hacia allá y porque es importante vemos como a pesar de que seamos estrictos y tengamos remisión clínica y tengamos remisión endoscópica los pacientes que tienen mayo cero que se supone que es la meta ideal vemos como hasta el 13% de los pacientes tienen enfermedad activa a nivel histológico y esto se ha relacionado con mayores recaídas y los pacientes que tenemos en mayo 1 y que les confieso a veces mantenemos pacientes en mayo 1 porque no tenemos más estrategias terapéuticas vemos como hasta el 43% a nivel histológico están activos y esta remisión histológica predice mejor el uso de corticoides y de hospitalización en los pacientes que están en remisión endoscópica entonces si usted tiene tanto en remisión endoscópica como histológica su paciente va a tener menos requerimiento de corticoides menos hospitalización y menos colectomías pasamos al monitoreo no invasivo y la idea es que teniendo en cuenta la opinión de los pacientes es que vamos hacia allá vamos a optimizar el uso de monitoreo no invasivo en nuestros pacientes tenemos los serológicos los fecales y el ultrasonido como la doctora Hany hoy nos dijo ampliamente la calprotectina fecal es una muy buena herramienta sin embargo hay que saberla interpretar hay que saberla usar y tenemos diferentes escenarios clínicos en los cuales nos puede ayudar aquí difieren muchas personas en cuanto al síndrome intestino irritable pero claramente cuando usted tiene síndrome intestino irritable y tiene banderas rojas y tiene dudas de que esto sea una patología netamente funcional la calprotectina nos puede ayudar con valores de 50 se ha documentado que menos del 1% de los pacientes que tienen calprotectina menor de 50 pueden tener enfermedad inflamatoria intestinal entonces puede llegar a ser en un contexto clínico específico una ayuda en el caso de la enfermedad de Crohn se ha documentado que niveles de 100 en pacientes operados o niveles de 250 tiene mayor sensibilidad y especificidad para determinar actividad y con base en esto usted puede tomar la decisión de hacer un estudio endoscópico asimismo en la colitis ulcerativa teniendo en cuenta que queremos llegar a esa curación histológica se han correlacionado niveles de calprotectina fecal con mejorías histológicas y endoscópicas vemos como valores por encima de 250 nos pueden predecir mayores de 1 por encima de 150 un paciente probablemente no va a tener mayor escor de 2 si está por debajo de este probablemente lo tenemos en remisión endoscópica y valores por debajo de 100 pueden sugerir que el paciente pueda tener remisión histológica y en el caso de la pauchitis también puede llegar a ser una de las herramientas de monitorización sobre todo con niveles menores de 100 para predecir que hay remisión endoscópica no olvidemos los estudios por imagen en los cuales pues podemos tener mucha utilidad en diferentes contextos clínicos aunque la TAC es una herramienta que aumenta la radiación nos ayuda mucho en ese paciente con una colitis aguda severa en un momento en el que tenemos que tomar una decisión quirúrgica nos ayudan las funciones guiadas cuando tenemos colecciones a tomar decisiones urgentes en la enteroresonancia nos gusta mucho la hemos aprendido a usar tenemos cada vez más radiólogos entrenados en esto sin embargo también tiene sus debilidades dura más de una hora el paciente a veces se siente incómodo porque puede tener fobia estar en un lugar encerrado pero es clave para determinar ciertos hallazgos como son el engrosamiento de la pared la captación del contraste endovenoso a nivel de la mucosa úlceras edema estenosis dilataciones infiltración grasa de la pared y por supuesto hallazgos extramurales aquí podemos observar cómo se ve una captación del contraste muy adecuado en esta mucosa inflamada y vemos cómo hallazgos extramulares como el signo del peine o la ingurgitación de los vasos mesentéricos nos puede ayudar mucho a determinar actividad de este paciente pero ha llegado una nueva herramienta que como lo dije anteriormente llegó para quedarse y la doctora Marjorie Argollo nos convenció de esto durante todo el simposio que tuvimos el día de ayer dado que es una herramienta muy costo efectiva el ultrasonido intestinal podemos observar que comparado con la resonancia magnética tiene muy buena sensibilidad y especificidad para localizarnos las lesiones para mirar las alteraciones en el flujo de la pared intestinal que se correlacionan con inflamación para evaluar estenosis fístulas y abscesos y vemos como tanto en enfermedad de Crohn como en colitis ulcerativa podemos determinar la extensión de la enfermedad complicaciones estenosis y fístulas aquí observamos en un mismo paciente como vemos una lesión estenótica con un componente inflamatorio muy importante en la colonoscopia la cual se reproduce por supuesto en la enteroresonancia pero que también se puede ver muy claramente en un ultrasonido intestinal donde vemos que hay una pérdida de la estratificación de la pared que nos enseñó la doctora Marjorie Argoyo que es un punto muy específico hay un engrosamiento de la pared y vemos una disminución de la luz lo cual se correlaciona con los estudios endoscópicos e imaginológicos y quiero que vean este estudio que la doctora Marjorie también lo mencionó en el cual el ultrasonido sirve como una estrategia para monitorización en la enfermedad inflamatoria intestinal podemos evaluar engrosamientos de las diferentes partes de la pared del colon y vemos como me encantó esto porque es una estrategia rápida útil y a la mano podemos incluso monitorizar pacientes a las dos semanas a las seis semanas a las doce semanas lo cual no podemos hacer con colonoscopia ni con enteroresonancia y vemos como en la medida en que instauramos una medida terapéutica vemos mejoría en los hallazgos en el ultrasonido tanto en la pérdida de la obstrucción en la pérdida de la estratificación de la pared en el Doppler en la señal Doppler que se ve amplificada en estos pacientes cuando empiezan tienen bastante actividad y luego va disminuyendo en la presencia de líquido en linfadenopatías mesentéricas y en proliferación del tejido graso mesentérico y cada vez más la idea es que con estos estudios no invasivos podamos optimizarlos combinándolos como decía la doctora Hanna y la calprotectina sola, sola y en algunos contextos no es tan buena pero cuando usted la combina con estudios como son el ultrasonido intestinal podemos tener sensibilidades y especificidades supremamente altas como lo vemos acá en este estudio en el cual este score de ultrasonido del grupo de Milán comparado con calprotectina cada uno tenía unas sensibilidades diferentes pero estas se potencian cuando se usan en conjunto y por supuesto ¿qué piensa el paciente con respecto a estas herramientas imaginológicas para la monitorización? y vemos como aquí le preguntaron al paciente ¿usted qué prefiere? ¿entre la enteroresonancia o el ultrasonido? y el paciente por supuesto refiere prefiero el ultrasonido ¿cuál es la técnica que más le gastó tiempo en hacer? por supuesto la enteroresonancia ¿cuál es la técnica que usted más tolera? tolera mucho más el ultrasonido y hacen un ranking de 1 a 10 y al ultrasonido le dan 7.9 y a la enteroresonancia 5.7 y luego le preguntan ¿qué fue lo que más le gustó del ultrasonido y lo que casi no le gustó a sí mismo de la enteroresonancia? entonces ellos dicen que les gusta el ultrasonido porque no tienen que prepararse porque es rápido es no invasivo les gusta mucho estar al lado de su médico y eso lo mencionó la doctora Argollo porque no es lo mismo que uno vaya donde el radiólogo que no lo conocía uno que no tiene química con el paciente a que su médico de cabecera que lo conoce que sabe cuál es el problema que tiene le esté haciendo el examen así mismo dijo que no le gustó del ultrasonido no les gusta la presión que hacen con la sonda a nivel abdominal y a nivel de la enteroresonancia no les gusta la preparación no les gusta el tiempo que consume este procedimiento pero saben que es muy efectivo y pues es una de las cualidades que ellos refieren positivas entonces el ultrasonido tiene muchas ventajas es costo efectivo es eficaz es reproducible es no invasivo es bien tolerado y ahorita se utiliza este término de PUC-BUS que es como realizar ultrasonido en el punto de cuidado del paciente y este es un algoritmo que hacen la doctora Federica y la doctora Loca del grupo de Milán en el cual proponen que si usted tiene un paciente asintomático con biomarcadores negativos usted puede realizar un ultrasonido cada 6 a 12 meses si tiene el paciente asintomático independiente de los biomarcadores idealmente hágale un ultrasonido en tiempo real y si usted tiene un paciente asintomático y le va a empezar tratamiento indica en este algoritmo realizar cada 3 meses la realización del ultrasonido más la presencia de biomarcadores entonces para concluir con respecto a la monitorización el futuro de esta está en utilizar muy bien las herramientas que tenemos ahorita cada vez se sugiere realizar monitorización no invasiva en nuestros pacientes la ultrasonografía es una herramienta no invasiva muy costo efectiva que debemos tener en cuenta e idealmente se sugiere realizar una monitorización combinada como lo puede ser calprotectina con ultrasonido por supuesto la colonoscopia con medición de scores endoscópicos es el gol estándar pero a futuro también va a llegar la medicina personalizada donde vamos a tener marcadores genéticos y de citoquinas que nos van a ayudar a tomar mejores decisiones con nuestros pacientes entonces luego de pasar de la monitorización nos hacemos la pregunta de lo actual a lo futuro que tenemos para tratar nuestros pacientes para esto entonces yo siempre enfatizo en que si usted quiere aprender a usar una molécula tiene que saber la fisiopatología de la enfermedad acá tenemos como hay una alteración a nivel de la barrera intestinal y como tenemos diferentes protagonistas en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria según el problema inflamatorio que tengamos entonces desde hace 20 años tenemos los anti-TNF tenemos ahora disponible las pequeñas moléculas que tienen mecanismos de acción intracelulares y de esta manera disminuyen la traducción de señales para citoquinas proinflamatorias tenemos el eje interleuquina 12-23 bloqueado por el ustekinumab y la interleuquina 23 por estas nuevas moléculas que ya explicaron ampliamente nuestros colegas y asimismo los anti-integrinas que permiten o que bloquean las moléculas para que los neutrófilos y los linfocitos no pasen hasta la mina propia a generar daño asimismo también a nivel de la placa de Peyer de los nódulos linfáticos bloqueamos la salida de linfocitos a circulación sistémica intestinal por medio de pequeñas moléculas como el osanimol teniendo en cuenta estas moléculas nosotros realizamos clasificaciones para determinar la actividad de la enfermedad de los pacientes y asimismo determinamos si iniciamos en el caso de colitis con aminosalicilatos o en enfermedades más moderadas con terapias biológicas e incluso quirúrgicas y en el caso de la enfermedad de Crohn quiero parar un poco en que no todo es biológico y como el doctor Regueiro lo mostró hoy tenemos muchos casos y el doctor Saleck lo resaltó de pacientes por ejemplo con Crohn incluso asintomáticos o con una enfermedad muy leve a nivel del ilion distal en el cual la indicación es observar y monitorizar no siempre hay que tener una actitud tan activa en cuanto al uso de inmunosupresores e inmunomoduladores y por supuesto también tener en cuenta los cirujanos para estas resecciones iliosecales o de segmentos pequeños en aquellos pacientes en los cuales persisten con síntomas y el compromiso es muy localizado y aquí quiero darle las gracias al doctor Regueiro porque esta diapositiva la saqué del pasado AIBD y me encantó en el cual podemos hablar del pasado presente y futuro y que esta pirámide ha cambiado tenemos más estrategias terapéuticas para tratar a nuestros pacientes y yo soy una enamorada del término del doctor Regueiro esta es una palabra que él la colocó se ha hecho famosa desde el año pasado en la cual los clínicos y me incluyo tenemos que ser conscientes de que tenemos que tomar una buena decisión con respecto a que en qué momento debemos mandarle a este paciente al cirujano no debemos esperar a que el paciente esté desnutrido y en las peores condiciones para poder tomar una decisión quirúrgica por tanto el manejo en conjunto con coloproctología es fundamental teniendo en cuenta todas estas opciones terapéuticas que tenemos en el momento en Colombia aprobados tenemos los antitnf y tenemos a tofacitinib como una pequeña molécula y los antintegrina sin embargo toda la mañana nos han hablado de diferentes mecanismos de acción que quiero resaltar yo soy una convencida de que el repetir la información consolida el conocimiento entonces todo esto lo hemos repetido durante estos dos días y lo seguiremos repitiendo para que cuando termine este curso tengamos afianzado el conocimiento con respecto a cómo debemos monitorizar y cómo debemos tratar nuestros pacientes tenemos aquí el eje interleuquina 12 e interleuquina 23 que es muy importante la doctora Oriana nos lo mostró también y es que comparten esta citoquina interleuquina 12 y 23 una subunidad que es la P40 por tanto el ustekinumab al bloquear esta subunidad P40 bloquea estas dos citoquinas es una excelente molécula sin embargo cada vez vamos hacia un abordaje mucho más selectivo por lo cual actualmente tenemos los bloqueadores selectivos de interleuquina 23 que solo bloquean la subunidad P19 la cual no comparten con la interleuquina 2 y entre estos está Rizanquizumab y Guselkumab que también vienen pronto y ya están con estudios fase 3 en el caso de Guselkumab porque es importante este eje interleuquina 23 aquí tenemos por ejemplo nuestro antígeno que es presentado por nuestra célula presentadora de antígeno a nuestro linfocito T virgen y este linfocito T virgen de acuerdo a un cóctel de citoquinas que va activando a este linfocito va a generar una respuesta TH17 que dependiendo de si tenemos presencia o no de interleuquina 23 va a ser una respuesta patogénica o no patogénica entonces por eso es tan importante esta interleuquina 23 porque puede cambiar el direccionamiento de esta respuesta TH17 que es proinflamatoria y no olvidemos los inhibidores JAK los cuales se unen al receptor específico lo que resulta en la dimerización de estas JAK que están asociadas al receptor y tras la activación por la unión del ATP a estas JAK transfieren un fosfato de ATP a los residuos de tirosina y vemos como esto crea unos sitios de acoplamiento para las STAT que también se someten a una fosforilación y de esta manera las STAT pasan se dimerizan y pasan al núcleo y aumentan la transcripción de muchas citoquinas y aquí podemos ver todas estas citoquinas que vemos aquí encerradas pueden ser un target para estos inhibidores JAK teniendo en cuenta que tienen este mecanismo intracelular y como lo hablaba el doctor el cohen tenemos diferentes tipos de JAK entonces teniendo en cuenta esto se han creado diferentes moléculas el tofacitinib es un panJAK y ahora llega lupacitinib el cual es un JAK selectivo a nivel de la JAK1 no olvidemos esta otra pequeña molécula que ha salido que son los reguladores de los receptores de migración linfocitaria específicamente los de esfingocina 1-fosfato tenemos muchos receptores de esfingocina 1-fosfato los cuales están en diferentes células del cuerpo pero este receptor de esfingocina 1-fosfato tipo 1 está principalmente en las células inflamatorias que más nos afectan a nivel intestinal entonces lo que se ha hecho es que se regula estos receptores para que se internalicen este es el linfocito que está en la placa de Peyer o en el nódulo linfático él tiene que salir a circulación periférica para luego llegar a la lámina propia del intestino a producir el daño y la inflamación si yo internalizo este receptor este receptor entonces no le va a decir no le va a dar la indicación al linfocito de que salga a circulación sistémica entonces es un mecanismo en el cual también nos ayuda a tener otro espectro de tratamiento en estos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal específicamente colitis ulcerativa pero ¿cuál es el mejor tratamiento? entonces aquí les traigo la evidencia estos metanálisis en red son muy buenos porque como vemos solo hay 3 estudios cabeza a cabeza hasta el momento pero estos nos ayudan a mirar como en colitis ulcerativa moderada severa todos sirven todas las moléculas son buenas vemos como aquí el upacitinib ha mostrado muy buenos resultados en los pacientes para inducir remisión en colitis ulcerativa moderada severa así mismo el infliximab pero cuando ya tenemos exposición previa al antitnf a los que mejor les va es a tofacitinib y a ustekinumab luego de haber usado un antitnf ¿y qué pasa con el cron? el cron moderado a severo vemos como también todos son muy buenos todos son muy buenos podemos usar desde infliximab asociado a satioprina dalimumab ustekinumab risanquisumab vedolizumab sin embargo cuando ya tenemos una exposición previa o es una segunda terapia risanquisumab es una excelente opción vedolizumab ya lo hemos dicho es muy buen medicamento en un paciente naif pero no le va tan bien en el paciente cuando ya ha usado previamente antitnf y este artículo acabó de salir en gut y se los quise traer porque nos muestra el fracaso para lograr la remisión clínica en enfermedad de cronluminal moderada grave y cuáles son los que menos tienen fracaso para lograr la remisión clínica aquí vemos cómo está el infliximab risanquisumab y upacitinib y en el caso de mantener esta remisión clínica los que menos fracasan son el upacitinib adalimumab e infliximab entonces los mensajes para llevar a casa es que una comprensión de las vías fisiopatológicas genera terapias dirigidas muy novedosas no olviden el eje interleuquina 23 y la vía intracelular de las YAC como nuevos mecanismos novedosos de tratamiento y la clave es la individualización y en esto quiero repetir lo del doctor Regueiro que también lo aprendí el año pasado en su diapositiva y es muy clave ¿por qué? porque si usted tiene un paciente que por ejemplo le quiere iniciar antitnf tenga en cuenta que tiene opción endovenosa subcutáneo es rápido le va bien en conjunto con asatioprina pero tiene inmunogenicidad y mayor riesgo de infecciones y si usa la asatioprina mayor riesgo de linfoma el antiintegrin es un excelente medicamento en paciente naif baja inmunogenicidad buen perfil de seguridad ya viene el vedolizumab subcutáneo para mejorar la adherencia al tratamiento en cuanto al eje interleuquina 12, 23 y 23 específicamente también vienen endovenosos y luego subcutáneos son rápida acción les gusta y les va bien en el paciente naif pero también con previo uso de biológico baja inmunogenicidad y muy buen perfil de seguridad y en cuanto a las pequeñas moléculas los inhibidores ya son orales lo cual también ayuda mucho al paciente en cuanto a su adherencia rápida acción les va bien en naif y en no naif no tienen inmunogenicidad por ser pequeñas moléculas y les va también muy bien en manifestaciones extraintestinales ojo con el herpes zoster y el perfil de seguridad que aunque fue el oral surveillance el que mostró el riesgo de eventos trombóticos y cardiovasculares pues hay que tenerlo en cuenta en nuestros pacientes con colitis ulcerativa y el usanimop que como lo dijo el doctor pues es un paciente hoy el doctor Regueiro colitis ulcerativa moderada más tendiendo a leve le va bien en el paciente mejor naif y no tiene inmunogenicidad bueno a continuación en el manejo holístico de la enfermedad no solamente está el tratamiento médico entonces ya hablamos de la monitorización de todas las opciones terapéuticas que tenemos pero el doctor Fabián Juliado nos va a hablar de algo muy especial que es el cuidado psicológico y nutricional de nuestros pacientes bueno muchas gracias doctora Viviana vamos a hablar sobre algo que no estamos acostumbrados nosotros medir en nuestro paciente con enfermedad inflamatoria intestinal sobre el cuidado psicológico y nutricional que tenemos que tener en nuestro paciente con enfermedad inflamatoria intestinal conflictos de interés entonces lo que queremos es que siempre nos ocupamos de la inflamación de la actividad endoscópica la actividad histológica de los síntomas del paciente síntomas digestivos pero no nos preocupamos de la calidad de vida del paciente el paciente puede tener otras muchas más preocupaciones que solamente la parte de sangrado y diarrea la parte sexual es clave la parte del dolor articular dolor abdominal las relaciones interpersonales la educación el trabajo la alteración del sueño que casi nunca le preguntamos la sensación de fatiga o de esa falta de energía que siente el paciente la condición emocional y la imagen corporal que a veces se puede deteriorar dependiendo del tipo de complicaciones que vaya teniendo el paciente básicamente nos vamos a ocupar acá de la salud mental de la parte de malnutrición de la función sexual y de la fatiga que vamos a mencionar durante esta presentación miren por ejemplo la prevalencia de depresión y ansiedad en enfermedad inflamatoria intestinal entre un 25 a 40% de los pacientes aún en remisión clínica el paciente está bien no tiene síntomas puede tener trastorno de ansiedad y depresión diversos estudios de Brasil Estados Unidos Canadá España Italia Australia Corea han demostrado esto y el riesgo es mayor en pacientes con enfermedad de Crohn comparado con pacientes con colitis ulcerativa por eso la importancia de usar antidepresivos de saber usar antidepresivos en enfermedad inflamatoria intestinal que puede proporcionar el antidepresivo mejora la parte de comorbilidad mental que aún en población normal es alta reduce el dolor mejora el sueño que es súper importante beneficios como manejamos todas las patologías funcionales pues cuando usamos este tipo de medicamentos y también se ha demostrado que disminuye la inflamación por lo tanto son un arma que debemos tener y debemos saber usar en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal adicionalmente se ha encontrado y esto tenemos que preguntarle al paciente que los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal en esta revisión sistemática tienen tanto en hombres como en mujeres tienen mayor difusión sexual comparado con pacientes que no tienen enfermedad inflamatoria intestinal adicionalmente hay dos síntomas muy importantes que son la sensación de fatiga y la sensación de dolor se cree que la fatiga es dos veces más común en pacientes con enfermedad inflamatoria versus controles más común en enfermedad de Crohn impacta la calidad de vida y es asociada con la severidad de la enfermedad dolor 60% de los pacientes reportan dolor versus 25% de la población general a pesar de 30-50% tienen dolor a pesar de estar en remisión clínica y 50% de los pacientes con enfermedad inflamatoria han experimentado dolor por más de 5 años del diagnóstico de la enfermedad entonces algo práctico para enfocar a los pacientes con fatiga crónica si tú tienes fatiga mide la actividad de la enfermedad inflamatoria intestinal en el paciente si el paciente está en remisión clínica probablemente habría que mirar endoscópicamente cómo está si hay enfermedad activa hay que intensificar la terapia médica pero si a pesar de que el paciente esté en remisión clínica en remisión endoscópica persiste la fatiga hay que evaluar estas 5 cosas que no tenga anemia pero ojo que la fatiga no siempre es por anemia hay pacientes sin anemia que tienen fatiga evalúa deficiencias nutricionales mide si el paciente tiene trastorno del estado de ánimo evalúa medicamentos que le estén pudiendo causar la fatiga y también evalúa si el paciente tiene trastorno de sueño es importante saber abordar estos pacientes lo que le decía no solamente dedicarnos al control de la inflamación sino también al control de estas cuestiones psicológicas que pueden afectar la calidad de vida del paciente con enfermedad inflamatoria intestinal qué pregunta le debo hacer a mi paciente esto es textual no lo quise traducir porque mire que uno con 6 preguntas puede descartar muchas cosas en los pacientes lo primero cómo está la energía del paciente en los últimos días para descartar fatiga cómo está el estado de ánimo del paciente en esos días para demostrar pues descartar que no tenga depresión si el paciente se siente ansioso preocupado descartar ansiedad generalizada si tiene algún tipo de disfunción sexual si tiene dolor en cualquier parte no solamente abdominal y también si padece estrés postraumático o sea el paciente vive una situación difícil y cada vez pues la está evocando esa situación difícil que pasó por la enfermedad entonces son 6 preguntas que le podemos hacer al paciente y no simplemente preguntarle si tiene diarrea dolor abdominal o sangrado qué pasa con el estado nutricional hay dos conceptos bien importantes el doctor Juker es especialista por su esposa que es nutricionista en esta parte entonces malnutrición 70% de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tienen malnutrición cuando está activa y 28% cuando el paciente está en remisión tiene malnutrición se define como una condición con composición corporal alterada deterioro en el rendimiento físico y mal resultado clínico debido a una ingestina adecuada de nutrientes y hay un concepto muy importante que es la sarcopenia apenas en 1989 se describió por Rosenberg y básicamente hay que tener en cuenta dos cosas que les aseguro que no lo estamos haciendo en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal lo primero es que el paciente tenga pérdida de masa muscular y esto lo puede hacer de diferentes formas desde hacer una encitometría desde hacer una resonancia un TAC y medir en el SOAS hay índice para determinar esto o simplemente la circulación media del brazo que es algo muy sencillo que puedes hacer en tu consultorio y reducción de la fuerza muscular que para eso hay dinamómetros que uno aprieta y puede determinar qué tanto el paciente tiene es súper importante porque es muy frecuente 52% con enfermedad de Crohn y 37% con colitis y no se confíen hay pacientes aún obesos el 50% que pueden tener sarcopenia entonces es un índice bien interesante y ya vamos a ver por qué es importante en enfermedad inflamatoria miren acá dieta en enfermedad inflamatoria intestinal revisión sistemática publicado recientemente en Alimetry y Farmacol y Terapéutic miren todos los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal en los diferentes estudios colitis 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 Crohn hombres mujeres todos tienen disminución de la ingesta de proteínas y de calorías diarias con respecto a la población general entonces es importante siempre mirar esta parte adicionalmente esta encuesta en 1576 pacientes en Reino Unido encontraron la mayoría de problemas nutricionales en las previas dos semanas en estos pacientes 71% de los pacientes evitan alimentos o bebidas porque no están de acuerdo o sea saben que no va bien con su enfermedad inflamatoria intestinal los otros 70% no comen adecuadamente o se preocupan por comer algo por su enfermedad inflamatoria intestinal 69% de estos 1576 pacientes saben que ciertas comidas disparan los síntomas de la enfermedad inflamatoria intestinal y 67% una comida que disfrutaban o una bebida ya no la no la consumen por miedo de disparar síntomas de la enfermedad inflamatoria intestinal esto hay que preguntarlo es súper importante la parte nutricional es clave en pacientes con enfermedad inflamatoria ¿qué podemos hacer nosotros como gastroenterólogos? podemos hacer o tamización o valoración nutricional la valoración nutricional implica varias mediciones que probablemente tendremos que hacerlo en conjunto con la nutricionista pero ¿qué podemos hacer nosotros? un screening o una tamización nutricional en los pacientes es rápida se demora dos o tres minutos y ya les voy a enseñar dos índices el MOST y el MIR que pueden ayudarnos a realizar eso en nuestro consultorio básicamente lo que te indica midiendo estos dos es que estás en el paciente está en riesgo de malnutrición y probablemente tienes que referirlo a un nutricionista miren por ejemplo este este es el MOST malnutrición universal screening tool donde habla de que si tú tienes un índice de masa corporal menor de 18.5 eso lo hacemos preguntándole cuánto mide el paciente y pesándolo ya tenemos ese dato si en los últimos tres a seis meses el paciente ha perdido más de 10% no él pesaba hace tres meses 70 kilos y ahora está pesando 62 kilos probablemente cumple eso y si tienes dos puntos acá y dos puntos acá ya tienes riesgo alto porque de dos o más puntos hay riesgo alto de nutrición con que nosotros hagamos eso ya podemos valorar si este paciente tiene riesgo de nutrición y enviarlo a la parte nutricional con una nutricionista para que lo siga mirando el otro incluye un marcador biológico que es la proteína C reactivas o sea lo mismo de 0 a 8 puntos mientras más puntos más riesgo de malnutrición el paciente si tiene un índice de masa corporal bajito por debajo de 18.5 o dos puntos si tiene pérdida de peso de más del 10% en los últimos tres meses tres puntos pero acá la PCR acuerden que es miligramos por litro esto sería 5 más de 5 miligramos por decilitro que es la medida que más usamos acá serían tres puntos mientras más puntos más riesgo de malnutrición son tres cosas muy sencillas que la podemos usar nosotros en el consultorio no nos demoramos nada y casi siempre el paciente cuando viene a nuestro control trae PCR así que no habría ningún problema en determinar si ese paciente tiene riesgo nutricional pero ¿por qué esto? porque miren que los pacientes con alto MIRT o sea llegando a 7 8 de puntaje tienen más hospitalización más recaída la enfermedad más complicaciones y necesitan más cirugía por otra parte la sarcopenia ¿cuáles son los factores de riesgo de sarcopenia? la inflamación crónica la adiposidad visceral o central por eso es que eso activa marcadores inflamatorios que van a disminuir la masa muscular alteración del microbioma que es muy común en enfermedad inflamatoria intestinal la disminución en la actividad física de estos pacientes es importante obviamente la absorción de estos pacientes sobre todo en enfermedad de Crohn y la dieta que muchas veces se limita porque el paciente no la atorela porque le desencadena síntomas asociados con enfermedad inflamatoria intestinal pero ¿por qué es importante la sarcopenia? se asocia en esta revisión sistemática mayor tasa de cirugía 2.6 veces más los que tienen sarcopenia con los que no la tienen y mayor tasa de complicaciones posquirúrgicas 6.09 por tanto siempre antes de cualquier intervención quirúrgica en estos pacientes recomiendo sobre todo acá los coloproctólogos medir si el paciente tiene sarcopenia porque si opera un paciente con sarcopenia tiene mayor riesgo de que desarrollen complicaciones en estos casos entonces para concluir el emotional healing la cicatrización emocional es importante en enfermedad inflamatoria es un objetivo terapéutico no separemos mente cuerpo en estos pacientes nosotros como gastropsicólogos o gastropsiquiatras debemos evaluar el estado emocional del paciente con enfermedad inflamatoria intestinal y también el estado nutricional hacer tamización son 5 preguntas son 1 de los 2 test que le mostré con eso es suficiente no pierdes tiempo y los pacientes de alto riesgo se le debe realizar una evaluación nutricional completa en un equipo multidisciplinario que tenemos en nuestros hospitales la sarcopenia es prevalente en enfermedad inflamatoria intestinal y es un factor de mal pronóstico muchas gracias por la atención